¿Cuáles son los diferentes tipos de neumonía organizada? La neumonía organizada también se conoce como bronquiolitis obliterante, neumonía organizadora, BOP, y tiene dos variedades según su causa, neumonía organizativa criptogénica, COP, y neumonía organizativa secundaria, SOP. La neumonía organizada criptogénica es una neumonía para la cual se desconoce la causa precipitante de la enfermedad, mientras que la neumonía organizativa secundaria es causada por un evento incitante externo específico, como una infección. La bronquiolitis obliterante que organiza la neumonía es una inflamación de las vías respiratorias en la que los bronquiolos y los alveolos que recubren los pulmones se llenan de líquido debido a una infección. Todos los tipos de neumonía son causados por una infección bacteriana, viral, micótica o parasitaria, o pueden ser provocados por humos tóxicos o por contacto con equipos médicos, incluidos los respiradores. La neumonía organizada se caracteriza por la forma en que los pulmones y las vías respiratorias se recuperan de una infección similar a la influenza. En otros tipos de neumonía, las células muertas se acumulan en manchas de moco y tejido muerto, que luego son expulsadas por la tos o son absorbidas por el cuerpo. Con la neumonía organizada, el moco que se exuda se organiza o se infiltra en el tejido fibroso de las vías respiratorias, que se afloja con la tos. Esta infiltración del tejido y su movimiento a través de los pulmones provoca la cicatrización o cicatrización del tejido pulmonar, que puede afectar de manera permanente la respiración. Por esta razón, la neumonía organizada también se conoce como neumonía no resuelta. Existen muchas causas diferentes de neumonía y tipos de enfermedad de neumonía, pero todas se refieren a una afección inflamatoria en los pulmones. BOP es un tipo de neumonía que puede ser causada por agentes infecciosos o no infecciosos, y comparte esta clasificación con neumonía por aspiración, neumonía por lípidos y neumonía o sinofílica. La mayoría de las variedades más comunes de neumonía son causadas por agentes infecciosos. Las diferentes formas de adquirir neumonía dificultan la detección de la causa de la enfermedad. La COPE es tan común como la neumonía organizativa secundaria, y el tratamiento para ambos tipos de neumonía organizativa a menudo es el mismo. Al igual que con toda neumonía, la neumonía organizada afecta a los alvéolos, sacos microscópicos de aire que ayudan al cuerpo a intercambiar aire a través de los pulmones y las vías respiratorias. Si se obstruyen debido a una infección, se inflaman y ya no pueden mover el aire, con eficacia. Esto puede provocar síntomas de neumonía, que incluyen tos o tos productiva con moco, dolor en el pecho, fiebre o escalofríos, fatiga, dolores y dificultad para respirar. La neumonía puede ser mortal y debe ser tratada por un profesional médico, que le recetará descanso y un tratamiento con antibióticos o esteroides para tratar la infección subyacente.